Esta eliminatoria creo que ha sido la más difícil que nos haya tocado enfrentar a Guatemala por el formato, por los dos años de suspensión y donde paramos, entonces eso obviamente nos perjudicó y nos ha tocado desde abajo arrancar y ganar puntos y ganar para el ranking FIFA, ganarle a selecciones a las cuales no habíamos enfrentado y bueno, eso hoy nos permite estar en una posición no tan cómoda, pero bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de sacar adelante todo esto, para volver a poner a Guatemala en el lugar que le corresponde y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias y sacar el resultado. Bueno, va a ser difícil, como avanzar en cualquier fase, independientemente del rival que uno tiene enfrente, un partido eliminatoria, pues cada país está jugando todos sus sueños y sus ilusiones, hoy pues nos toca enfrentarnos a un San Vicente y las Granadinas que ya lo hemos enfrentado anteriormente, que obviamente está en constante cambio y bueno, eso siempre es peligroso porque no sabemos los jugadores que pueden tener y nos toca enfrentarnos a un curazado que ya para nada es un secreto la dificultad que tienen ellos, es una selección que no es de curazado, son jugadores que se han criado, se han formado y juegan actualmente en ligas europeas a otro ritmo, con otra infraestructura, con otras comodidades, pero bueno, lo importante es que yo creo que tampoco ellos van a ser locales, creo que nosotros y ellos vamos en las mismas circunstancias porque ellos más allá que juegan en Curazado, pues no viven allá, no entrenan allá, entonces eso pues pone un partido parejo, en el cual pues va a ganar el que esté más concentrado, el que haga mejor las cosas, el que cometa menos errores y para eso nos estamos preparando, para tratar de hacer un gran partido, y obviamente habiendo ganado el primero, que ese es el primer objetivo, que es el de San Vicente, las Granadinas, que no lo podemos pasar por descontado, sino que tenemos que salir a la cancha y demostrar que tenemos calidad para poder derrotar a cualquier selección.